Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Georgino, no se ha entendido nada Pero bueno, ustedes entienden Yo soy Georgino y aquí estamos para ahora la reacción de una votación de mi Patreon Recuerden votaciones de mi Patreon cada semana Y en esta ocasión el ganador es Un comentario de Macros ¿Lo tienen regalón a Macros? ¿Gana todas las votaciones? ¿Denle la oportunidad a otros? No, bueno, si da buenas recomendaciones Está bien que ganes Está bien que gane Macros Y bueno, en esta ocasión empataron dos canciones Y una es Myth Android de Rezero Ending 1 Y la otra es Opening the Fate Grand Order Babilonia Y bueno En esta ocasión es de Myth Android Rezero Ending 1 Stix Helix Bueno, así que vamos para allá Versión corta, versión full, versión stupid español Bla, 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 bla Rezero, starting life in another world Hacerla hacia aquí Pero bueno, como que es la misma Vamos para allá ¿Tan rápido empieza? Let me fly Ready for your touch ¡Suscríbete! Modulación El mejor opening de la vida. Ending. El mejor opening de la vida. Bueno, me estoy esperando que explotara un poco más, pero fue todo dentro de la misma línea, ¿no? Fue un poco más plano. Supongo que en la versión full me voy a encontrar sorpresas. La versión corta estuvo... estuvo... relajada, tranquilo. Todo demasiado tranquilo y sospechoso viniendo de mid-android. Vamos a la versión full. Stix Helix. ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¿Y esa nota? Esa disonancia ahí, ¿eh? Semitonos. Tu, 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 tu. Se causa una disonancia ahí entre los semitonos. ¡Inquietante! ¡Inquietante! Pero muy relajante a la vez. ¡Uy! ¡Pero qué inquietante! Es que mete esas notas a veces que van como... Esa disonancia. ¡Inquietante! I will like this summer's night Guita時計刻みのすこぼれてく記憶の砂 芽生えた想いまで Modulación Me saca un poco de onda esa modulación Pa' otro lado nos vamos Ahí volvimos Modulación transitoria No, 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 give up on life Disunderstanding And君を砕く この悲しみが いつか終わりますように But now I'll stay off My time is spinning around Your deep love guys I'm falling for time in And now I'll stay off Myth and Royde Un grupo que se caracteriza porque le encantan las disonancias, las tensiones No le gusta todo Una escala mayor Olvídense, aquí Son bienvenidas las disonancias, tensiones Mientras más Te cause ahí un ruidito Algo está fuera de lugar No, como que le encanta, le encanta Y viene bien Muy electrónico La base también Esa característica La modulación La modulación Me gustó el piano acá Me gustó el piano acá Que no es un piano con sustain No es un piano sostenido Tú, tú, tú Y tampoco fue un piano staccato Tú, tú, tú Sino que ¿Te das cuenta? Me encanta la voz también Que va aquí de fondo Respuesta Pregunta-respuesta Pregunta-respuesta Y luego apoyo ¡Gracias! 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 Ahí por qué demostrar virtuosismo ¡Gracias! 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 La versión full subespañol Comparándola con la única otra canción que conozco de Meet Android Yo siento que esta no supera a la anterior Es que la anterior me encantó Fue un temazo, temazo a morir Pero no deja de ser bueno No deja de ser un buen tema Vamos a colarse un subespañol Ah, que tensión Se viene la otra disonancia Ay No renuncies a vivir Todo el rato le acompañan voces Una voz más aguda No, no llego Pero una voz muy aguda que va acompañándola No, no llego Lo así No, no llego No, no llego No, llego ¡Ojo! A ver, estaba prestando atención a la letra Pero también tengo que mencionar algo Que no mencioné antes Aquí la voz del coro De los coros que van dejando Va todo el rato apoyando en una tonalidad Y luego se hace una armonía Y la otra más arriba que no llego ¡Armónica! ¡Gato! ¡Ah! Ya saben coincidir lo que dice la letra Con cómo termina la canción ¡Qué genialidad! ¡Oh! ¡Ah! claro así como la frase termina desvaneciéndose qué bueno buenísimo bueno realmente no puede comentar tanto pero de qué trata de cero mencionaba mucho el restart como reiniciar avanzar y reiniciar según anime interesante recero es de estos animes son deseos son lágrimas aseguradas porque esos son los que me gustan ahí la dejo por si acaso bueno la forma de composición si bien se nota que son mit android o sea comenté todas las características que sentí que se repetían con respecto de canción anterior tienen una esencia y que es muy marcada también como éste es una canción un poco más electrónica y tiene un especiador tiene ahí síntesis cosas así sentí que tiene cierta inspiración en chicar ocultada que jicarotada yo me he escuchado de ella encuentro una de una reina de este tipo de música como de moduladores de música de cierta parte electrónica de minimus de aspegiador y todo eso encontré cierto cierta inspiración o algo así en chicarotada bueno espero que les gustara la reacción no olvides suscribirte dejar un comentario like yo soy jordino nos vamos a la próxima reacción chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!